Que Dios saludamos a la gente bella de Casigo el Puro Gracias Señor por habernos traído aquí Gracias Señor por el bien que Tú nos da Gracias Señor por habernos traído aquí Venimos a alabarte en espíritu y en verdad Venimos a alabarte en espíritu y en verdad Gracias Señor por habernos traído aquí Gracias Señor por el bien que Tú nos da Gracias Señor por habernos traído aquí Venimos a alabarte en espíritu y en verdad Venimos a alabarte en espíritu y en verdad La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sacia tu sed Si tomas de ella jamás tendrás sed Más gozo en el cielo tú puedes tener Más gozo en el cielo tú puedes tener La fuente de arriba fluyendo está El agua de vida que sacia tu sed Si tomas de ella jamás tendrás sed Más gozo en el cielo tú puedes tener Más gozo en el cielo tú puedes tener Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Alábale, alábale, alábale que Él vive Alábale, alábale, alábale que Él vive Y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Que viva Jehová, que viva Que viva Jehová, que reina Que viva Jehová, que viva Que viva Jehová, que reina Ay, dale la bienvenida A la primera persona De la trinidad divina Que se está paseando ahora Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido al poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido al poder de Dios Que se mueve, que se mueve, que se mueve Que se mueve, que se mueve, que se mueve Que se mueve, que se mueve, que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que te toque Ahí está cayendo la gloria de Dios En los puntos de salvación Ahí está la presencia de Dios tocando ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios!